y he tenido que marcar varias veces al número de celular o fijo y da error en llamada. El número no está disponible o el número no existe. Y más común, en medio de una llamada, sale una música y se pausa la llamada teniendo el costo consumo correspondiente del tiempo de aire. Dice Deiler, otro cubano que nos ha escrito, la correlación precio-calidad no es adecuada. Para muchos cubanos esto todavía es un sueño, al menos si se paga con el salario. 7 CUC en el paquete más barato y a eso hay que sumarle que la calidad no es la mejor. Ni hablar, dice este televidente, de cuánto cuesta comprarle un teléfono móvil en nuestro país. El tema precios debería ser la esencia también para el debate, dice Deiler. Un llamado de atención que hace y por supuesto nosotros en nuestra emisión del próximo viernes, cuando quizás sean otros los entrevistados, quizás podamos preguntar qué ha sucedido con el tema de los precios. Sí, porque el tema de los precios no es competencia de los especialistas que tenemos acá. Hoy vamos a ver propiamente la parte técnica de implementación de la 4G, pero los responsables de toda la gestión comercial y lo que tiene que ver con los precios son otras autoridades a las que estaremos convocando para nuestro debate del próximo viernes. No obstante, Raúl, de los casi 500 correos que hemos recibido esta mañana, un número considerable, un porciento que supera el 90, habla del asunto, de los precios, sigue siendo la mayor preocupación de las personas que están en sintonía del tema de la semana. Sobre todo cuando lo comparan con el precio y la calidad del servicio. Así mismo, la correlación, como decía Deiler en su opinión. Hay otro usuario, vamos a compartir su opinión. Exactamente, Otto Galdó, mi hija, vive a tres cuadras de 100 y 51, esto es en Marianao. ¿Es su casa la cobertura? O mejor, en su casa la cobertura nunca fue buena, pero desde hace un tiempo ya no hay cobertura. Hay que salir a la calle 100 para poder llamar y recibir llamadas. Es imposible. El otro tema es el precio de los paquetes. Fíjense ustedes cómo es recurrente el tema del precio. Ya ha pasado el tiempo suficiente para que bajen los precios, es el criterio de este televidente. Vamos a compartir ahora la opinión de Rolando Torres, que nos escribe desde la Isla de la Juventud, y dice específicamente, vivo en un reparto que está a 8 kilómetros de la capital y solo tenemos 2G. Yo fui a Etexa a preguntar cuándo se iba a mejorar esto, y después de tratar de convencerme de que ya había 3G y era mi problema o era el problema del teléfono, el compañero reconoció que sí, que era 2G, y no sabía que en ese momento, cuándo va a mejorar justamente del 2G al 3G aquí en La Habana, en algunas zonas. Agrega Rolando Torres, comentarios de calle dicen que en enero, no sé qué nivel de posibilidades tiene Etexa aquí, y yo subrayo en la Isla de la Juventud, pero creo es el único lugar de mi tierra que queda con 2G. Supongo que hablamos de su tierra, de la Isla de la Juventud, el único lugar que tiene esta tecnología. Bueno, son algunas opiniones que hemos recibido a través del correo electrónico, siempre esta es la principal vía que tenemos para la comunicación con nuestros televidentes. Bueno, nuestros especialistas en sala están listos ya para dialogar acerca de estas inquietudes, y quizás usted en casa, si no va a tener al menos todas las respuestas, acercarse a por dónde va la disponibilidad de esta tecnología y el acceso a ella. Vamos entonces a sala de entrevistas, más tarde vamos a compartir lo que dicen nuestros usuarios en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba, porque de alguna manera vamos a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con las principales preocupaciones. Por ejemplo, la preocupación de Rolando Torres con el caso de la Isla de la Juventud, y dice que todavía hay 2G en esta comunidad donde habita. Hablar un poco en ese sentido, Fran, en el caso propiamente de la Isla de la Juventud, y de manera general en algunos territorios del país donde ni siquiera está la 3G, cuáles son las perspectivas de Texas con relación a esas comunidades que quieren también disfrutar de las bondades de este servicio. Bueno, para información de la población, es cierto que todavía hay zonas donde solamente tenemos la tecnología 2G, pero realmente se está haciendo un trabajo inversionista fuerte para cubrir con tecnología 3G la mayor parte del territorio nacional. O sea, que esta situación es coyuntural en este tema. Habría que revisar el número del compañero específicamente en la zona donde está, porque realmente la Isla de la Juventud es una de las zonas donde tenemos mayor cantidad de radiobases 3G instaladas por kilómetro cuadrado, o sea, porque es una zona relativamente pequeña. Si no tenemos 4G en la Isla de la Juventud, que como dijimos anteriormente, en un próximo paso de seis meses está previsto que tengamos en la Isla de la Juventud radiobases 4G, y habría que revisar si el terminal del compañero soporta 4G para que se conecte a los datos móviles usando esta tecnología. Nos dicen desde Santiago de Cuba que no hay disponibilidad de tarjetas USIN, las tarjetas estas específicas que se necesitan para la conectividad. En ese sentido, supongo que sea muy difícil responderle a esta persona en este minuto, pero ¿se le puede dar seguimiento a esta opinión? Porque nos ha llegado desde varios lugares. Sí, a ver, ya nosotros hemos hecho averiguaciones y realmente la empresa cuenta con tarjetas USIN en casi todos sus territorios, para no decir en todos. No obstante, producto de la alta demanda que ha habido en algunos territorios en sí, puede ser que se haya afectado en una oficina o en un territorio como tal. No obstante eso, por supuesto, nos llevamos el caso y además la empresa está trabajando para que esto no pase. De cualquier manera, cuando se lanza un servicio, siempre es prudente anterior, momentos antes de que se lance el servicio, contar al menos con las condiciones indispensables. Vamos a nuestro sistema Multiview, porque hay otras opiniones que quiero compartir, las que nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema Cuba, lo facilita Jaima Barcás, tenemos la primera opinión. Este usuario que se identifica como un titico arroba 26, dice, yo uso muy seguido los datos móviles y desde que tengo 4G, el gasto de datos móviles ha aumentado considerablemente. David, ¿cierto? ¿Se gasta más con 4G? ¿Se gasta menos? ¿Qué podemos decirle a las personas que nos escriben y tienen esta preocupación? La tecnología 4G es una tecnología de banda ancha, por lo tanto permite mayores velocidades. ¿Qué puede estar pasando con los clientes y qué es su percepción? No, la facturación sigue siendo la misma, es decir, el precio del paquete y la cantidad de megabytes que el cliente va a consumir es el mismo. Lo que pasa es que la red 4G al ser mucho más rápido le permite hacer mayor cantidad de operaciones y por lo tanto descargar mayor cantidad de videos e información en un menor tiempo. Por lo tanto puede ser que su percepción sea que en un menor tiempo, es decir, si antiguamente con la 3G a lo mejor se demoraba una hora o dos horas en hacer algo, algún tipo de operación de descarga o algún tipo de proceso de este tipo, ahora le puede durar segundos o pocos minutos. Entonces puede ser que piense que le está facturando aún más. No obstante, le recomendamos a estos clientes que, y en este caso sí puede consumir un poco más, pero es un tema de los servicios que está utilizando. Por ejemplo, las videollamadas y las descargas de videos. Siempre consumen más, por supuesto. Siempre consumen más, pero además la red 4G al estar mejor optimizada y tener mayor velocidad, tiene que ser más cuidadosa a la hora de configurar su aplicación y decirle que no reproduzca videos en alta definición. ¿Por qué? Porque al reconocer que existe mayor velocidad, la aplicación lo que trata es entonces de ponerte el video con la mejor calidad posible. Y esto por supuesto significa un consumo mayor de datos móviles. Un mayor consumo de recursos. Pero haciendo estos tips, es decir, cogiendo las aplicaciones y diciendo, restringiendo las aplicaciones y logrando que los videos no se transmitan en alta definición con su mejor resolución, realmente se va a dar cuenta que va a tener mejor calidad, pero no va a afectar tanto el consumo como tal de datos. Vamos a seguir en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba. Tenemos otra opinión, esta que compartimos es de Osvaldo Díaz, que nos dice, en Viborapar somos muchos los que podríamos utilizar las 4G, pero hasta la señal de 3G es baja. Y se alegra que hayamos tocado el tema de Río Naranjo, ya de cualquier manera de este municipio se habló sobre las perspectivas que hay también para los municipios que quizás no son tan céntricos en la capital, de cualquier manera nuestros especialistas lo estarán puntualmente revisando. Vamos a avanzar, otra opinión, SLMG, así se identifica Sergio, o arroba Sergio 26782865, dice, en la ciudad de Pinal del Río la conexión era hasta hace un tiempo muy buena, pero ahora está muy inestable. A veces desaparece la cobertura total, nosotros de cualquier manera reproducimos los Twitter, tal cual usted no los envía, por favor siempre cuidar la ortografía porque con absoluta transparencia los publicamos como usted no los envía, pero es bueno revisar la ortografía para que temas de esta índole, que son tan sensibles, sobre todo para los niños y los adolescentes que nos ven, pues que no trasciendan. De cualquier manera en Pinal del Río no hay ahora mismo 4G instalada. ¿Por qué puede estar sucediendo esto puntualmente? ¿Será un problema del teléfono, problema de las coberturas? Bueno, habría que revisar de forma puntual el caso de este compañero, o sea, que nos reporte el problema por las vías establecidas 5264-2266 o el 118 para nosotros revisar puntualmente, porque normalmente es cierto que no tenemos 4G todavía en Pinal del Río, como lo informamos, pero la red 3G sí funciona y funciona bien, por lo tanto puede ser un caso específico que estamos en la obligación de revisarlo y darle una solución. Vamos a avanzar, creo que tenemos una última opinión en Twitter, dice Andy Rodríguez con el usuario arroba andyrot29190714. Andy es bastante activo en redes sociales y dice ya tengo 4G LTE, lo que solo me entra fuera de la casa, vivo en bolleros, no sé si es problema de cobertura, además quisiera que expliquen si con la 4G se gastan más rápido los datos, bueno, esto ha quedado ya un poco explicado, David nos explicaba hace unos minutos el especialista que nos acompaña que tiene que ver con las posibilidades, sí David, podemos abundar en ese sentido. Sí, a ver, el tema de si se gasta más o menos ya lo explicamos, ahora queremos explicar por qué el tema de las coberturas fuera como tal de las casas y a veces que nos dicen. Sí, decía un usuario que a veces en el techo, en la ventana, ¿esto de qué depende? Eso depende de las frecuencias que se está utilizando actualmente en Cuba para la transmisión de LTE, que es 1800 MHz. Al ser una frecuencia mucho más alta de la utilizada en 2G, 3G, la penetración dentro de los interiores de las casas es mucho menor, por lo tanto es recomendado cuando el cliente vaya a utilizar esta red o salga hacia el exterior, cuando diga salida exterior, se acerca una ventana o pueda ir a un balcón, ¿por qué? Porque su cobertura va a ser aún mayor, por eso también he visto muchos comentarios que dicen en mi cuarto tengo 3G, tengo 2G y sin embargo en mi cuarto la 4G es pobre o no tengo, ¿por qué? Porque la penetración de la banda de 1600 MHz dentro de interiores de las casas es pobre, es menor. Vamos a revisar una última opinión en Twitter, esta que trasciende es de Adrián, desde Cienfuegos nos escribe, dice que hace un tiempo le llegó un SMS que ya tenía activado el servicio de 4G, pero resulta que en Cienfuegos no hay 4G actualmente, a pesar de ser cabecera provincial. ¿Para cuándo? Pregunta Adrián, ¿podría estar activo, implementado el servicio en la ciudad? ¿Esto de qué depende? Fran, sabemos que estas son tecnologías que son muy costosas y por supuesto el desarrollo no puede ser quizás con la velocidad que quisiéramos, pero en el caso de Cienfuegos un polo turístico también significativo de nuestro país, ¿qué perspectivas hay con ese territorio? Bueno, con el caso de Cienfuegos y las demás provincias que mencionamos, en un plazo próximo de seis meses debe quedar funcionando la 4G en las principales cabeceras provinciales y en los polos turísticos. Normalmente dependemos de la entrada de un equipamiento que se contrata en el exterior a un precio bastante alto, pero que nuestra empresa hace un esfuerzo bastante grande por tener el equipamiento pronto en nuestro país, instalarlo, porque después que llegue el equipamiento normalmente hay un proceso inversionista de instalación de la radiobase. Que no es de un día tampoco. Que no es tampoco muy rápido, aunque informarle que la empresa está trabajando sábado, domingo, día feriado, acorta los plazos realmente. Hay una exigencia muy alta en nuestra empresa por nosotros mismos para tratar de poner la 4G en producción lo antes posible y satisfacer todas las necesidades del pueblo. De cualquier manera, a nosotros siempre nos gusta reseñar que este tema también pasa por la política de bloqueo. Habría que ver en qué lejanos destinos, nosotros sabemos en cuáles por supuesto y de eso hemos hablado. Cuba tiene que adquirir todo el equipamiento necesario, no solo para la implementación de internet por datos móviles, sino también para el desarrollo en sí de toda la tecnología asociada a las comunicaciones, las infocomunicaciones en nuestro país. Antes de irme con nuestra última interrogante, que está puntualmente dedicada a esa atención, esa buena atención que usted debe recibir en las oficinas comerciales, mi colega Georgina ayer estuvo en la calle. Preguntó sobre la utilidad del servicio 4G, cuán oportuno puede ser que en este minuto se implemente cuando próximamente ya será un año de que en Cuba se abrió de manera generalizada para todos los clientes prepago el acceso a internet por datos móviles. Sobre beneficios, bondados, utilidades que usted le encuentra al internet por datos móviles. Esto fue lo que lo comentaron algunas personas a mi colega Georgina ayer. Yo pienso que es un servicio muy útil para la sociedad, sobre todo cuando debe comunicarse a los que tienen familiares en el exterior y a los que usan las redes sociales. También les son muy útiles usar los datos móviles. También cuando tú quieres buscar una información rápida o cuando quieres enterarte de una noticia de último momento, pues ahí tienes Twitter, que es una red social también para debatir y para conocer. Usted tiene el internet prácticamente en tu casa, lo puedes usar en cualquier momento que lo necesite y para lo que te afecte. Todo lo que sea en beneficio del usuario como tal sería factible. El problema es tratar de implementarlo y que la gente tenga aceptación sobre ello, pienso yo. Que ahora la gente tiene un poco más acceso, ¿no? No sé. Y es, o sea, las personas tratan de buscar la manera de conectarse y por eso, como es tan, o sea, desfavorece y te posibilita tantas cosas, la gente hace todo lo posible por conectarse y ya todo el mundo está tratando de hacer lo posible por ya tener los datos y poder conectarse. Por eso, al haber tanta gente, me imagino que se dificulta un poco, no sé. A ver, yo realmente creo que el uso del internet ha mejorado bastante la situación que teníamos antes con respecto a la información, sobre todo para los estudiantes, porque lo que somos nosotros nos cuesta mucho bajar información, hacer los trabajos, ese tipo de cosas y también mantenernos actualizados respecto a lo que pasa a nivel internacional. Entonces sí pienso que nos ha ayudado. Mi última interrogante de esta mañana está dirigida a esa atención que debiera ser, y voy a reiterar el término, el deber ser, en cada uno de los servicios, no solo en los que presta Etexa, los servicios que recibimos, los que están orientados a la población. Y no siempre sucede, David, Fran, que nuestras operadoras tienen una explicación convincente o al menos tienen toda la información. En estos casos, que usted llame al 118, al 5264-2266, me lo aprendí bien, 5264-2266, y no se tenga toda la información, me gustaría un poco que compartieran este criterio. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirse? Cuando quizás ahí, a través del teléfono, no se tiene toda la explicación. A ver, nuestras operadoras, tanto ya sea oficinas comerciales como las ejecutivas de atención telefónica sobre los servicios 118, 5264-2266, reciben, por supuesto, preparaciones para todos los servicios que salen. A veces, por la vorágine propia del trabajo, son preparaciones en corto tiempo, en breve tiempo. No obstante, sí nos haría falta, a ver, ellos tienen varias opciones para mejorar nuestros servicios, ya sea por las redes sociales, nosotros también censamos las redes sociales, y cuando nos empiezan a reportar problemas de esto, de que la información no es la correcta, nosotros, por supuesto, hacemos acciones por detrás del cliente para mejorar el servicio, es decir, retroalimentar y mejorar el servicio que estamos brindando. No obstante, también existen, si tienen algún tipo de queja o sugerencia con respecto a la empresa, tenemos otros medios, como son en oficinas o en los territorios, que existen lugares donde radica protección al consumidor, donde nuestros clientes puedan acceder y decirnos sus inquietudes o problemas que están presentando y, por lo tanto, encaminarlo y darle solución al mismo. No obstante, es importante que cuando traten de topar con nosotros, es decir, hacernos llegar a sus inquietudes sean un poco más específicos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en las redes sociales nos ponen que existen problemas en el 5264-2266 o en oficinas en un territorio determinado. Nos haría falta conocer qué oficina comercial es la que está teniendo el problema. Quizás con qué operadora incluso. Exactamente, con qué operadora para hacer más efectivo las acciones que acometemos para mejorar nuestros servicios. Lo mismo pasa con atención telefónica. Nosotros, cuando recibimos una queja de algún servicio de nosotros, atención telefónica, lo primero que le pedimos al cliente siempre es el número de contacto, es decir, el número por el que él llamó a nuestro servicio. ¿Para qué? Para saber qué personal lo trató y saber entonces, por supuesto, tomar acciones de capacitación o la que sea necesaria con el personal que lo atendió. En ese sentido, ¿qué agregar, Fran, en cuanto a la atención a los clientes de Texas sobre quizás acciones de capacitación necesarias o de las que se han hecho de cara a la implementación del servicio de internet 4G, LTE? Lo que le pedimos a los ciudadanos que traten de seguirnos en Twitter, estamos en las redes sociales. Normalmente Texas brinda bastante comunicación a los usuarios. Normalmente estamos dando acciones de capacitación y comunicación. Normalmente cada vez que hacemos un trabajo técnico de mejoramiento en la red, lo informamos con anterioridad. O sea, que la empresa realmente ha dado pasos importantes en la comunicación para que todas las personas sepan. En un momento dado por la madrugada pueden sentir que los datos móviles no le funcionan. Bueno, en este momento casi siempre está asociado a un trabajo técnico en la red de mejoramiento para que la red esté mejor, porque el trabajo necesita mejoramiento. Cuando usted instala una radio base nueva, normalmente lleva un proceso inversionista de instalación, pero lleva un proceso de ajuste que es normal y lo hacen todos los operadores de telecomunicaciones para que la red funcione mejor. De cualquier manera, será un tema al que daremos seguimiento. Muy joven todavía la implementación de la 4G a los clientes de telefonía prepago. Usted, por supuesto, siga haciéndonos llegar sus opiniones. Le reitero que tenemos las vías para no solo los canales que tiene Etexa, a los que también hay que seguir en redes sociales, en su cuenta en Twitter. Búsquelos así en Etexa para que usted le pueda seguir y estar al tanto de las principales informaciones que se compartan a través de las redes sociales. Y si usted prefiere seguirnos a nosotros en el tema de la semana, puede hacerlo a través del correo electrónico, el tema.ntv arrobaicrt.cu. Les recuerdo que el viernes volvemos con Internet por Datos Móviles en Cuba. Y si nos quiere seguir en redes sociales, en arrobaeltemacuba, puede encontrarnos así en Twitter. Ayúdenos, ya estamos llegando casi a los 4 mil seguidores en una cuenta que es muy joven todavía. 4 mil somos ya casi en arrobaeltemacuba. O envíenos un SMS al número corto 8888 con el asunto del tema. Allí tendremos a bien también compartir su criterio. Siempre les recuerdo, este no es un servicio libre de costo, el del 8888. Le estará descontando como parte de un mensaje de los que habitualmente usted realiza a amigos y familiares. Mi colega Raúl Isidrón, en nuestro set principal, tiene otras informaciones que comparte esta mañana. Raúl. Aquí estamos y efectivamente avanzamos con otros temas. Hasta el 28 de octubre.